Hola chicos que tal, buenas tardes, espero que estén bien, son las 12.45 de la tarde y no me avergüenzo que me levanté a las 10 porque vine a trabajar a las 2 y media así que relativamente está bien, digámoslo así, este video va a ser un poco diferente, voy a hacer un poco de vlog y voy a tratar de incluir pesca y vamos a hacer un poco de micro pesca, vamos a ir a buscar esas mojarritas, en lo que va del año he salido a pescar 3 veces 2 de esas veces atrapé una trucha, fui a pescar por truchas y la segunda vez que fui con Juan Carlos a pescar más la tercera vez no atrapé nada, así que tengo video de todo eso pero no es, solo son 2 capturas y tengo como 5 horas de video entonces no quiero hacer un video de 10 minutos para incluir una captura, entonces si no podemos ir a pescar porque tengo que trabajar supuestamente el día de ahora, solo estoy esperando una llamada, si ellos me llaman para ir a trabajar vamos a hacer esta primera parte y luego les voy a incluir esas 2 capturas al final, pero si no las vamos a seguir guardando para poderlas meter ahí y mostrárselas más adelante, pero mi propósito del día de ahora es ir a comprar línea o hilo para mi nueva caña de mi pro pesca, se las voy a mostrar, está muy muy buena lo segundo, mañana es el día de San Valentín y mi esposa me ha regalado algo y yo mismo me lo tengo que ir a comprar porque yo quería algo y sale mucho mejor que yo lo compré acá y tercero, vamos a ir a buscar esas mojarritas, en lo que va del año solo he atrapado un vas, una trucha así que el conteo de especies para el año 2018 es 2 así que vamos a ir a atrapar nuestra primera mojarrita, ojalá, para que nuestro conteo crezca la meta, como les había dicho, era pescar 10 especies diferentes de peces en el 2018 así que vamos con 2 y vamos a irles subiendo quédense conmigo, tengo una estrategia muy muy buena que quiero compartir con ustedes para atrapar las mojarras en clima de invierno o en el invierno la temperatura afuera son 52 grados, esos son como unos 10 creo yo, por ahí así que nada, sin más tanto hablar, hacer lo que tenemos que hacer y primero Dios a pescar bueno chicos, llegamos al primer lugar y este es Walmart, aquí vamos a comprar la memoria y la línea que necesito para mi nueva caña de pesca, así que vamos para adentro vamos al paraíso de los pescadores, este Walmart que está acá está un poco más lejos de mi casa pero me gusta porque tiene más variedad del Walmart que está cerca de mi casa y como pueden ver tiene plomos, anzuelos, lubricantes, olores, flotadores y la línea estaban buscando fluorocarbono de 4, todas estas secciones de acá de monofilamento acá está el de fluorocarbono, yo he utilizado de esta, pero no hay, está esta que está acá está un poco más cara, son 250 yardas, así que trae 50 yardas más esto es lo que necesito para todo el año, así que por 2 dólares más creo que vale la pena así que creo que esta es la que voy a llevar y la vamos a probar porque nunca la he utilizado un umbrella rig, este es el tamaño normal, miren este chiquitico está muy muy bueno para crappy pienso yo, incluso para vas, bueno a ver que tal, algún día me animo, hasta que Juan Carlos atrape algo con el umbrella rig tal vez me animo para, para yo empezarlo a tirar, miren lo que acabo de encontrar un dólar, los spinnerbait, creo que voy a hacer un reto con Juan Carlos el reto de un dólar, del spinnerbait de un dólar de Walmart está esta, también hay busbay este, la calidad se siente malísima, malísima, pero podemos hacer un reto déjenme saber en el comentario si les gustaría que hiciéramos un reto con Juan Carlos de esto, ahorita que la pesca se venga mejor y vayan y díganle a él que que se anime y podemos hacer el reto, un dólar chicos, un dólar bueno chicos, compra exitosa vamos a poner el hilo a esta caña y vámonos a pescar, son las 2 de la tarde y tengo si todo sigue o está como está tengo al menos 3 horitas y media para poder atrapar unas cuantas mojarritas incluso podríamos ver si hasta podemos agarrar un vas que es muy difícil de por si ya en ese rillito pero primero hay que ir a ver como están las condiciones y si no nos vamos a ir a pescar a un laguito que está ahí cerquita también bueno chicos, este es el laguito donde tenía pensado venir a pescar después de ir al río pero como pueden ver el color del agua no está nada bien este laguito tiene sus ventajas y desventajas la primera que tiene mucha mojarra durante el verano la segunda es que lo pescan demasiado entonces es muy difícil atraparlas y la tercera digámoslo así desventaja es de que hay mucho pato mucha tortuga mucho ganso y eso no no es bueno para la pesca entonces el agua está demasiado ociado sucia no no sé cómo va a estar el rillito pero vamos al rillito tal vez allá la situación esté diferente este acá está mi nueva caña mi carrete como pueden ver un Shimano Sienna 500 muy chiquitito tengo la línea de 4 y conectado tengo una cabecita de Jig para trucha que este es mi digámoslo así mi clave secreta o mi anzuelo secreto para las mojarritas o cualquier tipo de especies pequeñas que yo quiera atraparla tengo este tamaño que digamos este es el más grande que tengo digámoslo así para micro pesca y luego tengo unas que son aún más chiquititos que creo que es el que vamos a usar ahora y la caña este es un ugly stick y la razón por qué cambia esta es porque es un poco más pequeña esta mide un metro cuarenta y dos o cuatro pies ocho pulgadas y la característica de esta vean esta punta súper súper flexible está hecha de un material muy muy resistente como que es es como fibra de vidrio o fibra de carbono no sé de qué pero es muy muy resistente transparente como lo pueden ver acá y a muy 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 buen precio creo que pagué como veinte dólares en walmart y si uno la compra con el carrete ahí creo que sale el combo como a cincuenta dólares sale algo así pero la calidad del carrete está pequeño si está bueno para micro pesca pero la calidad no está nada nada buena entonces por otros veinte veinticinco dólares ustedes pueden comprarse un shimano que la calidad es aún mucho mejor vamos a caminar puedo escuchar el río lo cual no es buena señal ni ve que está muy grande porque usualmente no se escucha desde acá pero vamos a llegar hasta abajo y desmentirnos y no perdemos nada también con encontrar una poza e intentar pescar algo chicos este lugar está muy muy diferente a como estaba la última vez que lo pesqué que incluso no estaba este árbol y todo esto estaba verde estaba lleno de hojas este este era mi segundo lugar una poza muy muy buena pero también la corriente está muy fuerte lo que he pensado es tal vez irme allá y pescar ese lado pero antes que me vaya allá creo que voy a tirar acá también un poquito bueno chicos como pueden ver este es el tamaño que tiro normalmente para las mojarras en el verano este es el nuevo que vamos a probar ahora y plan C será este la misma cabecita siempre pero con esta imitación de un gusanito así que vamos a tirar este si eso no está funcionando voy a cambiar a este y si eso ya no funciona chicos pues ni modo no era el día para atrapar mojarras pero esto quería compartir con ustedes chicos que si no te funciona esto tienes que reducir tamaño simplemente porque están mordiendo si pero están mordiendo muy suave no están agresivos así que necesitan algo un poco más compacto y pequeño lo cual no les cueste mucho trabajo digámoslo así ingerir y tenemos la primera mojarrita chicos del 2018 acá está obviamente está muy muy fría y el tamaño muy muy chiquitico pero acá está tres especies en lo que va del año esta es déjenme la verifico bien creo que es un green sunfish que se acaba de liberar el solo pero ahí está chicos se siente muy muy bien en serio agarrar algo aunque sea tan chiquitito pero poder atrapar algo se siente muy muy bien y lo saqué justo de acá no peleó para nada otra mordida chicos y viene acá viene otro ahora este si no me equivoco es un red red sunfish y la diferencia de aquel que el aquel era todo verde pero este tiene un poco miren miren la pancita la ven tiene la pancita un poco naranja así que esa es una de las diferencias lo otro también en la cola tiene así su aleta no tiene nada en la aleta tiene marcas verdes lo vamos a ir dejar ir muy delicadamente gracias por venir amiguito y como vieron hacer el señal un poco más chiquito saber dónde tirarlo da un poco más de resultados simplemente estas dos las saqué de acá chicos uno tiene que andar con cuidado y vigilante siempre de dónde anda justo ahí está una serpiente no sé si la pueden ver justo ahí no está muy muy grande pero es una serpiente así que hay que andar con cuidado vamos a dejarla por ahí vamos a dar la vuelta y buscar un lugar más accesible no es la primera que me sale en este lugar pero nada no hay que bromear con ellas ni tratar de agarrarla sin saber qué tipo de serpientes son bueno chicos obviamente ya no estamos pescando me quedé sin memoria tuve que venir al carro y ya pues son las 4 de la tarde lo cual no me da mucho tiempo para tengo cosas que hacer en la casa voy a abrir la caja misteriosa la caja misteriosa la caja de la suerte con ustedes del mes de febrero lo voy a hacer en vivo así que probablemente cuando vean esto ese video voy a avanzar en el canal y acabo de ordenar la cena almuerzo cena vamos a ir a recoger una deliciosa pizza mi favorita pepperoni con piña yo sé que quizás para muchos suene mal pero si no la han probado se la recomiendo es muy muy rica así que vamos para allá chicos y espero les esté gustando este pequeño vlog de un poco de mi vida no quizás no lo personal de mi vida aún pero de que hago en un día libre digámoslo así para poder tener contenido para ustedes para poder llevar una vida normal todos tenemos una vida normal nada esto de youtube no es fácil pero me encanta bueno chicos ya estoy en la casa y les voy a mostrar lo que será el almuerzo y la cena pepperoni con piña si no la he probado se la recomiendo porque yo también cuando la probé la primera vez no voy a preparar ni con piña pero muy muy rico este voy a comer chicos voy a prepararme para hacer el video en vivo espero les haya gustado este mini vlog y un poco de de lo agitado que fue este día y nada denle like al video déjenme cualquier comentario cualquier pregunta y recuerde como siempre salga diviértase mucha bendición que ayuda la pesca nos vemos la próxima y a comer chau 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 chau